El resultado justo hubiera sido 0-0, pero en dos jugadas que no hemos estado lo suficientemente concentrados para afrontar un encuentro como este, pues se nos va el partido. No puedo hacer más resumen del partido. Estábamos en el minuto 80 con sensación de que nos llevamos con un empate los dos equipos y en un saque de esquinas, pues es una marca sola y no me tengo, no tengo más que decir. Como has dicho, la segunda mitad del equipo, bueno, ha habido pocas ocasiones de gol, el Alcoyano, o se ha desactivado bastante, ¿no?, con respecto a lo que habéis hecho contra el Ceuta y el Malca, o ha estudiado bien. Sí, sí, el Alcoyano sabíamos a lo que iban a venir, a hacer un partido largo, un partido intenso, un partido de mucha concentración y de no dejarnos funcionar a nivel ofensivo, ¿no? Pero creo que hasta el minuto 70-80 habíamos rematado nosotros un par de veces, el gol anulado, estábamos mejor y en una jugada aislada, pues, en estrategia que no trabajamos ayer. Trabajamos el sábado para que esté fresco para competir el domingo, pues se nos va. Así no se puede. O mejoramos muchísimo esos aspectos a nivel defensivo o tenemos muy difícil el mantener la categoría. O sea, sí. ¿Este resultado complica mucho? No, no, no. Este resultado es un paso atrás en una situación en la que estábamos positivos y brillantes. Habíamos conseguido buenos resultados, exceptuando la salida a Huelva, que el equipo no estuvo bien. Y nosotros en casa, pues, teníamos una fortaleza que hoy no la hemos tenido. Y nada más. Manteníamos la portería a cero, muy fuerte defensivamente, muy concentrado, muy intenso. Y luego, pues, un gol o dos, como en los anteriores partidos, pues te daban los tres puntos. Pero la grandeza del fútbol y la grandeza de la vida es levantarse. Nos hemos caído y nos tenemos que levantar. Nada más. A nivel psicológico puede hacer daño. Sí, pero la mente es más poderosa que el daño. Y tenemos que afrontarlo con hombría, con la suficiente entereza y personalidad para levantarnos en un momento difícil. Nada más. Llevamos todo el año con un momento difícil. Entonces, no es una situación que se aleje de lo que estamos viviendo. Pero es verdad que no hemos dado a la gente lo que quería, lo que demandaba. Que era un equipo más certero en todos los aspectos, tanto a nivel defensivo como ofensivo. ¿Te ha sorprendido la salida del Alcoyama, no? No dejando pensar. No, no, no. ¿Has bocado muchísimo? ¿Has hecho lo que nosotros veníamos haciendo un poco habitualmente, ¿no? El tomar un poco ese control, esa briega, esa pelea. Es un equipo así. Es un equipo que te gana a base de meterte balones arriba, sin transiciones lentas y con muchos toques. Balones arriba, balones arriba. Y espera su oportunidad. Y la oportunidad la esperamos en forma de un seque de esquinas, en estrategia defensiva que nosotros tenemos que ser mucho más fuertes. No puedes rematar un jugador de un rival solo dentro del área casi pequeña y rematar con esa facilidad. Eso descanta el partido, la falta de intensidad en una acción concreta. Hoy no ha salido el plan de partido. No tenemos portería cero, no hemos conseguido marcar en las dos ocasiones, claro, a la Sá, no hemos tenido un par de ellas y nada. Y encima hemos trajado goles en la resta final del partido. Sí, no, no. Nosotros de inicio metimos tres medias puntas para contrarrestar eso, ¿no? Ellos iban a jugar con dos pivotes defensivos, sin transiciones y nosotros lo que queríamos es darle a la espalda de sus pivotes, pues movilidad y duelos uno contra uno. No ha sido así. Al final, la desgracia del cambio de Sidiki, temprano, tenemos que modificar esa circunstancia. Y luego, el otro día los cambios entraron con una intensidad muchísimo mayor que la de hoy. Tenemos que buscar que la gente del banquillo también nos ayude, ¿no? Y hoy no ha sido así. ¿D Sidiki, la primera que te ha comentado? No, no. Yo ni he hablado con el jugador porque al final cuando pierdes un partido así estás en modo análisis y modo mosqueo. Entonces hablaré ahora con él y a ver qué tiene. Supongo que es una lesión muscular. Ya hemos tenido a lo largo de la... Es verdad que teníamos... Estábamos en una situación en la que no se lesionaba a nadie y hoy se ha lesionado cuando en su mejor momento estaba a nivel futbolístico, ¿no? Pero esto es fútbol. Hoy otra de las claves, la que acabo de apuntar, ¿no? Que los cambios no han aportado, ¿no? Han dado ese cambio de ritmo que necesitaba el equipo. Sí, al final cuando entras desde el banquillo demanda frescura en las piernas y frescura en la mente. Entras nuevo y entras de refresco y el otro día aportaron muchísimo y hoy no ha sido de esa manera, ¿no? Entonces, pues a incidir en mejorar, a intentar levantarnos de un golpe duro que no esperábamos y a seguir peleando. Tenemos que pasar página, analizar esta semana las cosas que hemos hecho mal, incidir en las cosas que hemos hecho bien para reforzarlas a nivel positivo y para adelante, no nos queda otra. Era una jornada vital para puntuarnos, para acercarnos a esa permanencia, porque apuntas que todavía no hay tiempo, lógicamente. Hay tiempo, hay puntos. Bueno, ayer estábamos... Perdemos, 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 en la realidad es que perdemos una buena oportunidad para jugarnos a cuatro puntos, por ejemplo, de la salvación. Sí, estamos a la misma distancia que ayer y queríamos acortarla y además era una buena oportunidad porque el Alcoy ya no estaba en tierra de nadie, vendían un poco que si ganaban se metían arriba, yo creo que no le va a dar tiempo, ¿no? Pero nunca se sabe, lo mismo ganan, enlazan tres partidos seguidos les puede dar, pero yo creo que eran tres puntos para ellos que, bueno, les podrían dar la tranquilidad en la tabla clasificatoria, pero nosotros eran vitales, ¿no? Porque te ponías a cuatro y no es lo mismo, ¿no? A nivel psicológico no es lo mismo y además el Mérida ganó ayer, creo que ganan Linares, van ganando, los equipos ganan partidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sumar, si no es complicado.